...un soldado sin vida y varios heridos. Bueno, pasemos, te liberamos, compañero Agustín. Vamos con el encargado del despacho de la Fiscalía, Pedro Arce, Jardón. Él informa sobre este ataque directo a elementos de las Fuerzas Armadas. Esta nota la trabaja Víctor Antonio González Garza. Tiene todos los detalles. Adelante, compañero. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gusta en saludarle a usted y al auditorio. Durante este miércoles se llevó a cabo la reunión de seguridad en el Palacio de Gobierno. Una cita a las 8 de la mañana en donde usualmente están principalmente quienes conforman los principales cuerpos de seguridad del Estado de Nuevo León y también de fuerzas federales, como lo es el Ejército Mexicano, también la Guardia Nacional, los comandantes de la Séptima, de la Cuarta Región, también de la Policía Militar o la Policía Federal. También, por supuesto, Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Gerardo Palacios Pámanes, el secretario. Y también la Fiscalía. Son quienes integran esta mesa de seguridad que se realiza lunes, miércoles y viernes en el Palacio de Gobierno. Los otros dos días, martes y jueves, se realiza de forma virtual o de manera no presencial ahí en el Palacio de Gobierno. Hoy daba a conocer Pedro Arce Jardón. Al terminar precisamente esta reunión tuvimos oportunidad de platicar con él. Y nos mencionaba que sí, el primer punto que se abordó en esta mesa, al momento de que las autoridades rinden, que es lo que han trabajado durante las últimas horas, mencionaban la gente de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto a este ataque, en el cual obtenían o tenían poca información apenas a las 8 de la mañana. Pero ya se confirmaba, como lo decía mi compañero Agustín Martínez, a un elemento del Ejército Mexicano que murió en cumplimiento de su deber tras este ataque, así como también dos elementos más que terminaron heridos y también que fueron trasladados a diferentes hospitales de aquí, del área metropolitana de Monterrey. Si le parece, licenciada, vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Arce Jardón sobre esto, que también ya veíamos en las imágenes, que es un fuerte despliegue de autoridades estatales, también investigadoras, hacia aquella zona del oriente del estado de Nuevo León, principalmente ya muy cercano al estado vecino de Tamaulipas. Es en el municipio de China. Ahorita se pasó el parte inicial, el parte de la Sedena. Es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano. El parte que nos compartían ahorita como primer avance es el de, desgraciadamente, un elemento del Ejército fallecido y hay dos lesionados. Ya está el personal de Fuerza Civil, de la Secretaría de Investigaciones Periciales en el lugar, recabando los indicios. Y lo que tenemos hasta el momento asegurado es un vehículo conocido como estos monstruos que utilizaron los agresores, así como un arma larga. Y bueno, en el transcurso de la mañana podremos ir ampliando la información. A esa hora de la mañana, licenciada, alrededor de las 8.30, se tenía únicamente conocimiento en esta mesa de seguridad del aseguramiento de este vehículo con blindaje artesanal, que también se le denomina monstruos, que son de los vehículos en los que se suelen transportar o se suelen movilizar en las carreteras las personas de la delincuencia organizada, también para intentar no ser blanco de los ataques o de los enfrentamientos que podían tener con las autoridades del orden federal en las carreteras. Y también dentro de este vehículo con blindaje artesanal se encontró un fusil AK-47 con un cargador y 28 cartuchos. Este vehículo, así como otros dos que ya relataba mi compañero Agustín, quedaron en esta escena, pues digamos, del crimen o de donde se da este enfrentamiento. Y posteriormente estas personas muy probablemente huyeron a pie, ya que dejaron ahí precisamente estos vehículos en los que se estaban movilizando en esta carretera importante, ya muy cercano al estado de Tamaulipas. Pues gracias a usted y al compañero Agustín que trabajaron esta noche.